Vamos a revisar parte de la información gráfica que ha aparecido en las últimas horas para ir revisando la trayectoria que habría tenido el avión. Ahí está ese Casa 212 con estas 21 personas a bordo. Vamos a revisar el trayecto que habría realizado antes de caer en la línea costera del archipiélago de Juan Fernández. Es precisamente lo que vamos a ver. Entraría por la zona sur del archipiélago. Esta cruza, no es cierto, parte del archipiélago hace dos giros. Hay que recordar que hizo dos intentos de aterrizaje. Y había declaraciones también de la torre de control que señalaban que se vislumbra pasar por sobre una colina y luego se pierde el rastro a las 17.48 cerca de la zona de Santa Clara, Andrés. Claro, es a esa hora cuando se pierde el contacto tanto por radio como visual de esta nave. Un Casa 212 que es una nave de transporte ligero que también sirve para patrullaje. Y hay que recordar las dificultades que tiene el aterrizaje en la isla de Juan Fernández. Una pista muy angosta y muy corta que hace complicado. Justamente ahí estamos viendo imágenes de archivo de lo que es aterrizar en la isla. Fíjate, algunos datos. Es una pista que tiene más o menos mil metros de largo, que dentro de la estructura de las pistas de aterrizaje se define como una pista bastante corta. De ancho tiene entre 18 hasta 25 metros en algunas zonas. Y lo que nos contaba Dante anteriormente, es decir, es una pista que no soporta mucha intensidad de peso. Tiene un índice de resistencia del orden de los 7.500 kilos, que es un peso de una nave mediana. Es decir, no resiste impacto de naves de mayor envergadura. Y eso hace que el último Hércules que va a aterrizar allí, se cree avanzado el día, va a llevar los elementos que se requieren para poder reparar la pista en caso de que el aterrizaje de la propia nave la termine dañando. Claro, los aviones que van a llegar antes a la isla, recordemos que en pocos minutos más se calcula, estarían llegando las primeras naves Twin Otter con 14 autoridades a la isla, entre ellas el ministro de Defensa Andrés Alamant y también el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el general Jorge Rojas. Son naves más pequeñas, igual que el Casa 212, que va a llegar a la isla, que es una nave similar, el mismo modelo a la que justamente debía haber aterrizado el día de ayer con las 21 personas, 18 pasajeros y 3 tripulantes. Y los Hércules 130 son una nave de mayor envergadura y eso dificulta un poco más las tareas de rescate y limita también la cantidad de gente y de carga que pueden llegar a la isla durante esta mañana. Vamos a revisar el cronograma de salida de los aviones. Hubo importantes declaraciones también en el grupo 10 de la FACH, el propio ministro de Defensa Andrés Alamant y el comandante en jefe de la FACH, don Jorge Rojas, que entregaron importante información antes de despegar desde ese punto a eso de las 4 de la mañana. Se dijo, principalmente leía las declaraciones y escuchaba las declaraciones del ministro de Defensa que concentraba el espíritu de este operativo. Primero la información que se le va a entregar a las familias y también Dante, que lo quería preguntar, confirmaba el hallazgo de la puerta, pero que a la luz del análisis al parecer es más importante no tanto el hallazgo sino que el estado en el cual se encontraba esta pieza del avión. Claro, porque está intacta. Y eso también hace pensar en qué condiciones, cómo pudo aparecer esa puerta encontrada por los ocho paracaidistas que llegaron en el primer vuelo Hércules C-130 durante la tarde-noche a la isla de Juan Fernández. Las hipótesis están absolutamente abiertas con respecto a lo que puede haber ocurrido. Incluso se piensa por parte de la Fuerza Aérea y no se descarta que en pleno vuelo, cuando el avión iba bajando, podrían haber los propios pasajeros sacado de cuajo esta puerta y haberla lanzado al mar antes que el avión pudiera caer al agua. Y eso también llama a una reflexión, a una esperanza, ¿no es cierto?, por lo que puede haber ocurrido con este accidente, donde hay 21 personas todavía desaparecidas. Lo otro, agregando a la parte técnica de la pista, recordemos que al momento en que ocurrió esta situación había un viento entre 35 a 50 nudos, muy, muy fuerte, y eso también provoca muchos problemas para los aviones más livianos que llegan normalmente al aeródromo de la isla de Juan Fernández.